Hola amigos, bienvenidos a Academia Mister 5. Vamos a resolver un problema de B, problema de examen además, de magisterio, universidad española. Y entonces nos dicen que tenemos un estudio sobre los gustos musicales, lo voy a ir leyendo por si no se consigue ver la letra ahí bien, igual es demasiado pequeña. Y voy a ir apuntando aquí los datos que nos dan. Entonces nos dicen, se ha hecho un estudio sobre los gustos musicales de una muestra formada por mil individuos. Es decir, tenemos una muestra, la muestra son mil individuos. Y voy a ir en paralelo, vamos a ir pintando aquí el grafo de Ben, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros lo que sabemos es que la muestra son mil individuos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos dicen, se han programado tres conciertos con las siguientes obras. Vamos a cambiar de color para que quede más fácil. Rosini, que nos dicen, es el primer concierto, Rosini. Luego habrá otra obra del autor Sostakovich. Menudos nombres, ahora veréis lo que hacemos para que sea más fácil. Vamos a poner letras. A este le vamos a llamar R, a los que han ido al concierto Rosini. Sh, a los que han ido al de Sostakovich. Y luego finalmente tenemos al autor Somber, ¿de acuerdo? Lo vemos por aquí, Somber, y que lo vamos a conocer como S. Con lo cual tenemos tres autores, tres conciertos. Y ahora nos empiezan a dar datos. Nos dicen, vamos a apuntarlos por aquí, nos dicen que cien, cien individuos, no han asistido al concierto. No han asistido a ninguno. Vamos a poner por aquí ninguno. Luego nos dicen, seguimos leyendo, 490 fueron a Rosini. Con lo cual ponemos, fueron a R. Luego nos dicen que esos 490 y 290 que también han ido, también fueron a Sostakovich. Con lo cual a SH. Entonces 290 fueron a SH, pero también habían ido a R. Además de R fueron a SH. ¿De acuerdo? Y luego nos dicen que hay 300 que solo dieron a SH, Sostakovich, y 100 a Somber. Únicamente. Solo. Estas palabras, solo, únicamente, exclusivamente, es muy importante este tipo de palabras. Entonces solo, A, S, C. Bueno, luego nos dicen que hay 10 personas que han escuchado exclusivamente los conciertos, con lo cual ponemos aquí solo, exclusivamente los conciertos de Somber y Sostakovich. Con lo cual SH y SC. ¿Vale? Y 300 han asistido al menos a dos conciertos. Al menos a dos conciertos. Bueno, pues con todo esto lo que nos piden es justificar que no hay nadie que haya asistido únicamente a los conciertos de Rosini y Somber. ¿Vale? Tenemos que ver que nadie ha asistido solo a esos conciertos. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es, vamos a plantear en primer lugar nuestro diagrama. Vamos a ver si nos ha quedado un poco mal. Vamos a volver a repetirlo. Aquí y aquí. ¿Vale? Entonces vamos a llamar a este R. Son este círculo, entrarán todos los que han asistido a Rosini. A este vamos a llamarlo SH, los que han asistido a Sostakovich. Y a este lo vamos a llamar SP, a los que han asistido a Somber. ¿Vale? Entonces, lo primero, si 100, vamos a coger esta condición aquí. Si 100 no han asistido a ninguno, significa que no pueden estar dentro de ninguna de las áreas, las 7 áreas que se forman en un diagrama de Venn. Por lo tanto, esos 100 quedarán fuera. Entonces, como la muestra es de 1000 y 100 quedan fuera, 900 estarán rellenando las 7 áreas de Venn. Los que han ido solo a R. Vamos a pintar por aquí. Estos son los que han ido solo a R. Estos son los que han ido solo a SH. ¿Vale? Estos serán los que han ido solo a SC. Estos son los que han ido a R y a SH. ¿Vale? Estos son los que han ido a SH y a SC, pero no han ido a R. Y estos son los que han ido a R y a SC, pero no han ido a SH. ¿Vale? Y los que han ido a todos, ¿cuáles son? Son los que entran aquí. ¿Vale? Bueno, pues sabiendo eso, vamos a empezar a completar nuestro diagrama. Cojo esta. Empezar siempre por las que pones solo, son las más fáciles. 100 solo a SC, por lo tanto, solo a SC es este área de aquí. ¿Vale? 300 solo a SH, con lo cual, solo a SH son 300 que han ido a AC. Ahora, ¿qué nos dicen? 290 fueron a R y a SH, con lo cual, si han ido a R y a SH, la intersección es todo esto. ¿Vale? Y eso vale, ¿cuánto? 290. ¿Vale? Y luego, finalmente, para terminar, vamos a coger también, bueno, esta de aquí es muy fácil, 10 solo a SH y a SC, con lo cual, es este área de aquí, dijimos, eso es un 10. ¿Vale? Y ahora ya tenemos, vamos a fijarnos, nos dicen que 490 fueron a R. ¿A R qué significa? Pues R, lo voy a pintar en rojo, aunque luego lo borre, R serán todos estos. Van a coger los 290, van a coger la intersección de todos, esta intersección también y esto. Esto será 490, ¿vale? Y coge todo. ¿Vale? Para no confundirnos, vamos a poner que los 290 es todo esto. ¿Vale? Luego 310 y 100. Bueno, entonces, si 300 han asistido al menos a dos conciertos, ¿qué zona es en la que se asiste al menos a dos conciertos? Es decir, a dos o más. Bueno, pues será, vamos a marcarla en la función. Será esta, en esta también se asiste a dos, en esta también se asiste a dos, y luego la del centro, que se asiste a los tres. ¿Vale? Entonces, al menos 300 significa que toda la zona azul, ¿vale? Toda la zona azul será 300. ¿Vale? Bueno, entonces, si toda la zona azul, el problema se resuelve muy rápido, dan más datos dos necesarios. Porque si toda la zona azul son 300 y yo busco, recordemos, justificar que no hay nadie, la clave está aquí, que no hay nadie que haya asistido únicamente, ojo, únicamente a los conciertos de Rosini-Somber. Únicamente a Rosini-Somber, ¿qué área es? Es esta de aquí, la magenta, esta de aquí. Únicamente, porque no han asistido a SH, nos dice que solo a Rosini y a Somber. Con lo cual, esta área magenta, ¿cómo se puede hacer? Pues, el área magenta será igual, fijaros, a el área de azul cielo, lo vemos, ¿vale? Es decir, los tres pétalos, menos el área verde, yo le quito el área verde, ¿lo veis? Y le quito también los 10 de la intersección SH-SC. Entonces, la zona azul, me han dicho es 300, la zona verde me dijeron que era 290. Y la zona, bueno, esta es 10, con lo cual la zona magenta, ¿qué queda? 300, más 290, menos 10, 0, ¿vale? No hay nadie, lo hemos demostrado, no hay nadie. De manera matemática, ¿cómo se haría? O de manera matemática, habríamos dicho que, fijaros, la zona azul, está de aquí. La zona azul sería R intersección SH con la unión de SH intersección SC con la unión, vamos a seguir escribiendo aquí, de R nos queda con SC. Esto es intersección. ¿Vale? Entonces, si uno las tres intersecciones, es decir, esta, más esta, más esta, y también con la del centro, sería R intersección SC intersección SH, ¿de acuerdo? Todo eso me han dicho que vale 300, pero hay que darse cuenta que sería la zona azul, todo esto, ¿vale? Hay que darse cuenta que eso a qué es igual. Bueno, pues eso es igual a la zona, la zona verde que era, es la intersección de RSH, intersección de RSH y la intersección de todos, pues eso, eso me da la zona verde, la verde que da 290. Luego, la intersección entre SH y SC, esta vale 10, ¿vale? Por lo tanto, si todo esto tiene que valer, que es la zona azul, tiene que valer 300, la única manera, la única manera es que la zona R intersección SC valga el conjunto vacío, 0, ¿vale? R, SC tiene que ser el conjunto vacío, que es lo que hemos visto ahí. ¿Lo veis? ¿Está claro? Bueno, pues esta es la demostración matemática, esta sería una demostración más directa, identificando las áreas y trabajando con ellas, pero al final la matemática y la gráfica, exactamente lo mismo, ¿vale? Esta sería la solución gráfica y aquí tendríamos la solución matemática, ¿vale? Ambas coinciden, es el conjunto vacío, aquí lo veis, no hay nadie que haya asistido únicamente a Rosini y Somo, ¿vale? La zona magenta esa es 0. Bueno, espero que haya sido de utilidad, os haya gustado el vídeo, Fijaros que nunca hubiéramos podido calcular con los datos que nos dan, cuál es, fijaros, el área, la intersección total, ¿habríamos podido o no? Sí hubiéramos podido, sí, porque fijaros, 490 menos 290 y magenta es 0, la intersección esta de aquí hubiera sido 200. 200 habrían visto, fijaros, aquí lo veis, ¿vale? Todo esto es 290, esto es 0, por lo tanto, la intersección hubiera sido 290, 0 y 10, pues aquí habría, ¿cuántas personas? 0, ¿vale? Que es lo que buscábamos. Bueno, venga, pues espero que haya sido de utilidad, amigos, nos seguimos viendo en próximos vídeos, hasta pronto, bye bye.